¿Qué es la Uber? En las etapas de contingencia en donde se ha determinado que dos días a la semana no circulen los autos, sea cual sea su estatus de verificación, pues llegaron a cobrar en las rutas en las que estaban marcadas por 100 pesos hasta 300 pesos. ¿Qué es la Uber? Y regresar a sus hogares y ya iniciar su jornada. Entonces fueron quejas al por mayor, los abusos fueron muchísimos, uno, dos. ¿Dónde están? Son fantasmas. ¿Cuál es su inversión? Esa inversión de la que hablan de millones y millones de dólares, pues en México no están. Correcto. Se presentaron también como una alternativa para generar empleo, para quienes estaban desempleados y contaban con un buen vehículo, pues pudieran dar alguna prestación. Pero bueno, el enojo de los taxistas en ese momento creo que es totalmente válido por todos los gastos que tienen que pagar. Tienen que pagar las placas, el taxímetro, las verificaciones, la pintura. Bueno, yo no sé, usted sabe más de eso que yo y ahorita ya nos va a decir. Pero sí quiero presentar este panorama porque es importante. Y la última, empezaron a depositarles el dinero de sus dejadas limpio, después ya vino con cobro de impuestos. Y entonces yo no sé si Uber sea un tentáculo de Hacienda para, como sucedía hace creo que más de 20 años en donde pagaban una cuota fija a todos los taxistas. Bueno, pues ahora se intente hacer lo mismo, promediando los ingresos. Pero a diferencia de hace 20 años, hace 20 años no se pagaba lo que se paga hoy de permisos y más permisos y verificaciones y licencias, etcétera, etcétera. Y también hace 20 años, bueno, había un acuerdo entre el dueño del vehículo y lo que ustedes llaman el martillo. De ponerse en marcha, ¿quién va a pagar? ¿El martillo que deja los riñones en el volante o el dueño de los vehículos estos que en ocasiones son verdaderas flotillas? Sé que llegan a tener hasta 30 y 40 autos y bueno, ¿y quién va a pagar? Entonces todo eso quiero que me lo conteste, ¿cómo la ve? No, pues primero, antes que nada, agradecido de la invitación, agradecido a Fuego Cruzado, excelente programa, somos muy mala familia, ¿no? Ya me está usted diciendo lo mismo que va y le dice a Cadena, ¿eh? No, 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 pero... Ya me va diciendo lo mismo. No, verdaderamente mis respetos para usted, doña Lilia, y a su programa, y agradecido. Pues mire, el primero yo creo que yo quisiera contestarle por el tema del cobro de más en la Ciudad de México, porque sí me metí a indagar qué pasa. Yo soy de las personas que soy fiel creedor de que conociendo a los que te afectan, no declarar a los enemigos, ¿verdad? Pero es una manera de entenderlos por qué sucede. Fíjese que a diferencia del socio concesionario o el taxi regulado o el que se dedica al ruleteo, nosotros estamos regidos por unas tarifas autorizadas por gobierno del Estado. ¿Quiénes vigilan? El propio sindicato a quien se afilia son los obligados a ver que se respete esa tarifa. La tenemos que hacer de conocimiento público, las tenemos que publicar, tienen que tener acceso. Es una manera de evitar un abuso. A diferencia de Uber, que manejan una aplicación con cobro con tarjeta, pues la realidad es quién controla las aplicaciones, o en este caso, quién controla lo que Uber te pudiera cobrar. Hay mucha diferencia entre un concesionario y una aplicación que ni siquiera es de acá, señora Lilia, es de fuera. Esa aplicación viene desde la Gran Bretaña en su nacimiento. Sí, eso es lo que alimenta el malinchismo, ¿no? Correcto. Es que es mundial. ¿Cómo nos vamos a quedar fuera de lo de... Sí, nada más que aquí vienen a hacer negocio, no vienen a poner aplicaciones. Esa es donde sí hacen el negocio de adeveras. Pero fíjense un punto de vista de un taxista, yo soy taxista toda mi vida. Yo veo bien lo de Uber, o sea, en contra del interés del concesionario, lo veo muy bien. Porque vino Uber a enseñarnos, señora Lilia, a que no somos los taxistas que éramos antes. No podemos ser los taxistas que éramos antes. Tenemos que pensar diferente. Uber nos viene a mostrar cómo. El sentimiento de que no sea un copete, de que no tenga una franja, porque nos los hemos ganado, y eso, disculpa de mis agremiados, por muchos años, solamente por ser los concesionarios, pues hacíamos lo que queríamos, desde unidades en mal estado, hasta maltrato, cobros de más, mala actitud. O sea, llámese martillo, llámese el propio concesionario manejando la actitud, no era buena. Uber nos viene a enseñar que existe otro método, que existe otra manera, y que lo único que tenemos que pensar, señora Lilia, en vez de pensar en quemarlos, en bloquearlos, en paralizar la ciudad, en afectar a la ciudadanía, tenemos que pensar que podemos ser Uber. Nosotros podemos ser lo que es Uber. Nosotros en Cancún dimos la muestra, y es una honra para mí hoy poderlo expresar en su programa. Cancún.